Hola chicas y chicos, ¿qué tal estáis? Bien, ¿no? Bueno, vamos a hacer un cocina, que ya tenía prometido la semana pasada Ya sabéis, alguna gente que me puse malita y no pudo ser Y vamos a hacer un gazpacho andaluz, ¿vale? Y como veréis, no estoy ni en casa de mi hijo Bueno, ni en mi casa tampoco, aunque la cocina ya no la conozcáis Estoy en casa de una hermana Que realmente es la que me va a enseñar cómo se hace Porque yo lo hago de una manera, pero ella sabe hacerlo en el auténtico andaluz Espero que los andaluzes nos digan ahora, no, no le he hecho falta Bueno, el tokumoto, pero bueno, más o menos, creo que lo haremos bien Ingredientes Tomates Los tomates, veréis, realmente es mejor, me ha dicho mi hermana Que sean de tomate en rama, ¿no? ¿Se llaman en rama? Sí O tomate de pera Pero bueno, si no hay, como en este caso es el tipo de tomate canario Pero eso sí, que estén muy, muy, muy maduros, ¿vale? Tomates Más o menos, os pongo ahí la cantidad que vamos a hacer de gazpacho Cantidades son estas, ¿no? Pero cada uno se quiere hacerlo luego para más gente, para menos, pues menos o más Tomate Pepino Pimiento verde Cebolla o cebolleta en este caso Imprescindibles ajos El pan El pan tiene que ser duro Tampoco se va a hacer que sea súper duro, pero vamos, del día anterior o dos días Sí, 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 si es de tres, pues sí, puedes aprovechar el pan duro Eso, es para aprovechar el pan duro Pan duro Esto es sal, vinagre, aceite y esto es pimentón Pimentón normal dulce ¿Me ha dicho la abuela que pimentón? Sí, sí, sí Bueno, lo primero Coges un recipiente, en este caso hemos cogido uno así bastante ancho Que quepa Y lo primero que me están diciendo es que tengo que Tú pones el pan Así No, no, no Trozos grandes puedes poner Ah, grandes No hace falta que sí Trozos grandes Tú pártelo Oía, que lo enseño yo A ellos en la mitad No, no, pártelo Más grande Ah, más grande Ahí a trozos grandes Vale, más grande Es que así yo quiero que ellos lo aprendan como Sí, porque como se va a remojar El pan le va a dar igual Estar más pequeñito Ah, bueno, y luego se pasa por la batidora al final No, y que lleva agua ahora Se va a remojar Ese conforme está lo puedes echar Así Y ese ahí lo partes en dos mismo Ahí Bueno, y ahora Ahora le echas ¿Lo cubro de agua o más, no? Échale agua Vale, vamos a echar agua Un poco a que ellos vean los ingredientes bien como se hace Así yo también lo aprendo bien Porque esto es como aquí la paella Yo lo hago así, yo lo hago así Pero bueno Esta receta andaluza, andaluza ¿Eh? Más, Mari, ¿de agua? Que cubro más Bueno, muy bien Ya está Ya está, ya está Que ahora luego el zumo de... Y mientras esto se remoja Vamos pelando tomate Vale Bueno, si hago con un cuchillo A ver, como estoy en mi casa Este puede mirar bien Pero como si estuviera No, pero me refiero por cuchillo Este mismo o es demasiado Un cuchillo Ese pela bien Ese que ha cogido pela bien también ¿Y este mejor? También Ese también Ese es de esos de cerámica también Vale, entonces Le quitas la piel Vamos a hacer uno Sí, yo, ¿sabes cómo lo hago? Yo pongo esto aquí Y voy pelando el tomate Porque si cae algún Algo de zumo del tomate Lo vas a aprovechar Y la piel la tiras Pero todo el zumito Que te va cayendo del tomate Te vale Claro, se aprovecha Claro Tiene razón Ya está, si quieres Tiene muchísima razón Hay que hacerlo Al estilo de... Así, a lo de lo hago en un momento Así a prisa, ¿sabes? Lo más a prisa que se puede Yo es que no Os confieso Ahora me dirán No, no, no Os confieso que yo Pero que nunca he hecho gaspachos en la luz, ¿eh? Y me gusta mucho, por cierto Es un plato Bueno, sí, sí Es como un primer plato, ¿no? Sobre todo Se recomienda en verano Si hace calor Pero bueno Hay gente que le echa Hielo picado y todo Exacto Como tiene mucha vitamina Y ahora lo que yo quiera, ¿no? ¿Vale? Así Hombre, ¿sabes que luego Va a pasar por la batidora? Vale Pues a trozos así Que la batidora los pille luego bien Bueno, ahora cuando tenga todo el tomate Seguimos con otro, ¿eh? Hagamos un poquito Bueno No, me da igual Ya, ya Que vean ellos Mirad Vale, ya tenemos el pan Y el tomate Y seguimos con todo lo demás Por ejemplo En orden de igual Si queréis seguir ahora con el pepino, por ejemplo Pues ala Vamos a hacer uno Y esto que es más al gusto Quiere decir Si alguien quiere más pepino Bueno, eso ya un poco Al gusto Bueno, luego va al gusto de cada cual Si le gusta que sepa Más a pimiento que a pepino Más a pepino que a cebolla Más a cebolla que a ajo Pues eso ya ¿Eh? ¿Así de trozos? Sí, sí, sí A trocitos Eso ya va según cada uno quiera ¿Sabes? Hay algunas personas que también A mí me sabe que sabe demasiado a pepino Pues no le eches tanto ¿Sabe muy mucho a ajo? Pues no le eches tanto ajo Pero ajo tiene que saber Tiene que llevar El gazpacho lo lleva todo esto Pero luego cada cual a su paladar Pues elige tener más cebolla Más ajo Más pepino Más pimiento Al gusto de cada uno Al gusto de cada uno Al gusto de cada uno Pero bueno, las recetas son las recetas Eso sea Exacto Es como todo Ya les he dicho muchas veces Que en la cocina no hay nada escrito Es decir, cada cual Mi madre la hace así Mi abuela la hace así Bueno, seguiré ahora con los ajos Para que no estéis ahí Aburritos Espera, voy a hacer un lapsus Voy a hacer unos saludos Unos saluditos Luego sigo A ver Porque tengo muchos Que ya se había prometido A ver Resiéntate si quieres No, hace falta Me gusta Saludos para el SAC Vengador Que creo que ha probado los exámenes A este chico es de Rusia Anda Bueno, por menos al ruso ¡Ostras! Saludos para Caterine y Tracy Para Leonardo Sebastián Para Maika Arroyo Que también a ver que tal te ha salido tu tarta Que me dijo que iba a hacer Creo que un tiranesú Alguien tiene más suerte que nosotros Que yo Que yo Saludos para Los K Para Aida Blocks Para María del Socorro Para Jonathan Medina De Venezuela Bueno, pedía también saludos de parte de mi hijo Pero bueno Aparte es que no está aquí Pero saludos también de parte de mi ¿Vale? Saludos para Sebastián Ramírez López Para Nancy Chan Para Bialek 666 Para Miriam Janet Gil Para Triluna Ya si tengo Haremos una pausa Saludos para Isaac Ab The Killer J.P. Jones J.P. Jones Luegamer Perú Gamer Sebastián Ramírez Llama Llameante De Uruguay Javiera Vergara Deregamer Deregamer Que ahora seguiré ¿Eh? Haremos una pausa de saludos Seguimos Le damos con las manos Que lo sabéis Que siempre En la cocina Aunque a veces no me veáis Como se lavan las manos Y lo mismo con los ajos ¿Vale? Cuanto más pequeña Vais el trozo Pues luego la La batidura Hace el gran De los trabajos ¿No, Marí? Menos para desear Para moler Exacto Hay veces que se pone una moler Y huele así como A chamuscaillo Tienes que dejar Hacer un cortocircuito Aquí con las batiduras Bueno Estaba diciendo Yo antes Que en principio Creo que el gazpacho Andaluz Es más Más típico De cuando hace calor Pero Como lleva tanto alimento Yo creo que da igual Pasa que apetece menos A lo mejor en invierno Exacto En invierno apetece menos Por eso es un plato de Andalucía Sí Porque la verdad Es que los ingredientes Están tanto en invierno Como en verano Exactamente Todo el año hay de esto Todo el año hay Sí, pero bueno A lo mejor se inventó En Andalucía Más que nada Por el tema de ¿Qué calor hace? Pues vamos a hacer Sí, el gazpacho Fresquito Está buenísimo Lleva verduras Es que esto Eso luego va Claro, a la nevera Lo metes en la nevera Para que esté fresquito Está buenísimo Bueno, como para engordar Lleva el pan Pero bueno No Hombre Esto engordar Yo creo que engordará Esto Yo creo que hay mucha gente Bueno, por lo menos lo quería yo No, esto no lleva Lo metes en la nevera Mira, el pepino Para empezar No engorda nada El pepino nada El tomate El tomate quema calorías Exacto Pero yo creo que lo ideal Si quieren Es que se lo hacen Lo meten en la nevera Cuando te apetece Sí, sí, te haces un vaso ¿Un vaso? Sí Así lo doy yo Bueno Y luego Es muy sencillo, eh Y no es caro, eh Este plato Pues puedes atrever Hasta los Hasta los minutos Vamos Pimiento verde Este es como Un poco extraño Así, ¿no? Aquí le llamamos Pimiento italiano ¿No? Pimiento italiano Aquí No sé A lo mejor A ver, aquí le llamamos Pimiento italiano ¿Le meteréis como le llamáis por ahí? No sabemos por qué será ¿Será por la largura? ¿O por qué será? ¿Toda la fama? Le decimos pimiento italiano Al fino Al otro grande Al chono Le quitamos las pepitillas Estas, ¿no? Sí, sí, no Eso hay que quitarse Dice mi hermana Bueno, no saben Qué hermana soy Yo la estoy llamando Mari Pues ya está Hola, Mari Llevamos todas Mari Mari Llevamos todas Bueno A ver Ahora cuando esté Esto en la cebolla Volvemos a enseñaros El siguiente paso Que es ya Aliñar Y titular Y moler Ya está Vale Pues venga Hasta ahora enseguida Bueno, como veréis Por la cantidad que hemos cogido De ingredientes Por eso El cacharro Vamos El recipiente Es también grande Si no No va a caber todo Y en ancho mejor ¿Eh? Una vez todo esto ya Echamos sal Un buen puñado Y echarle A esta cantidad Una Dos Un pelín más De todas maneras Cuando luego lo hayamos Todo triturado Si Al probarlo Lo queréis con más sal Pues que le eches más sal Para añadir estamos a tiempo Luego Le ponemos Dos de vinagre Vinagre blanco Si es posible Dos de vinagre Merecemos Ya está Este vasito Dos A ver Ya tengo bastante Con esta madre Y como está la cosa así Sí Vinagre bastante Que es que esto Yo he puesto muy bien El vaso A ver Yo puedo plantar la cosa Ahora lo probo ya Vaso y medio Así está bien Vaso y medio Así está bien No hace falta que echemos más También a gusto Si luego Todo luego Pero sigo opinando lo mismo Que más vale añadir Que no quitar Porque no lo puedes quitar Exacto Que uno lo prueba Y dice Bueno pues yo no quiero un poco más de vinagre Exacto Un poco más de sal Un poco más de aceite Eso ya Aceite Virgen Bueno De oliva De oliva virgen Noches aceite De girasol Y semillas Echarle aceite de oliva Un vaso Sí En la dieta mediterránea Así ¿Vale? No creáis Que yo luego Cuando voy a hacer estas cosas Entro en mis vídeos Que se me olvidan las Proporciones Y Pimentón dulce Pues Dos Me ha dicho Mi hermana Y ya está Y ya está Ahora ya Lo pasamos por la turmi Hasta que esté bien Bien Todo Todo bien triturado Así que A ver Un momentito Y ahora cuando esté Bueno Es que todo esto Para que no oigas el ruido Ahora lo sellamos ¿Vale? Venga Tener paciencia Que cuesta un poquito Una vez ya está todo triturado Lo podéis guardar así en la nevera Si no que lo pase en alguna jarra ¿No? O algo como quieras ¿No? Quieras Yo voy a poner aquí un poquito Para probarlo yo Y lo que os he dicho Que Lo probáis si queréis con Que le falta sal Pues un poco más de sal Te le falta vinagre Por lo menos A mí me gusta Bueno Ahora le falta frescor Claro A ver Tiene que estar en nevera ¿Eh? Pero está Para mi gusto está Buenísimo ¿Bien? ¿De sal y de todo? Para mí sí Ahora me lo termino Me encanta Eso alimenta muchísimo Me he entrado Soy ya las seis menos cuarto Y ya tengo ya De la tarde Ya Como lo de mi hermana A ver Ah bueno Los saludos que me quedan Que si no A ver Y nos despedimos Saludos para Michifuses999 Harold Azuara Para Ale dijo Que dijo que A ver A ver Que postre yo aquí Ale Que saludara a Valencia Y a Sevilla Pues Ale mira Sevilla Que un honor Diego Aguilar Diego Lemus Ricardo Lemus Hermano Brian G30 Luna Mon Saludos para Juan Alcibar Saludos para México Para Iruxsaki Gamer17 Bueno ya sabes Que veo un estudio Mucho por Twitter Para Little Boaloo De Colombia Para Fernando Ariza Que fue su cumple El 28 de abril Felizidades con retraso Para Aníbal 17500 Y su mamá Me gusta mucho Que las mamás Me siguen Sabes Marilla Van a Por cocina Sobre todo Saludos para Ecaid Cidia Para Salvador Enríquez De México Así que Me llamaron por teléfono Salvador Enríquez De México Y Eduardo Su hermano Saludos Para Lucía Trinidad Para Vicky Milán Y sus papás Ángel Y Maribel Para Jhoniz 2000 Para Jeff Dequiler De Monterrey Shard Dequiler Tommy Gamer Y Diego Y ya acabo Con Fátima Elizabeth Ayelen Juárez Saludos para Argentina Juan Martín Y para Santiago Fontora Y de Minecraft Seis que me faltaréis Gente Pero bueno Yo os tengo apuntados Para otro vídeo O si no me lo recordáis Y os vuelvo a apuntar ¿Vale? Y nada Que eso Que como siempre Está buenísimo Mmm Como decís que no suelo probar Los platos cuando Cuando los hago Hace probado Pronto también haremos otro De Bueno pronto Una 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 De naranja Y chocolate Que Que creo que también Os gustará Que es fácil Económica y rápida ¿Vale? Que seáis buenos y buenos Y hasta pronto